Y nos estamos acercando al final y ahora vamos a convocar a Guillermo Mueglia y se va a referir acerca de la brucelosis, evolución de la enfermedad en Argentina, situación en Uruguay y en Chile. Guillermo es médico veterinario, magíster, doctorado, trabaja en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa y también forma parte del Colegio de Médicos Veterinarios de La Pampa. Bueno, estamos en la última etapa, en la última charla. Agradezco al Instituto por haberme propuesto para esta charla. Como es hoy, bueno, en este caso vamos a hablar un poquito de otra cosa, de otra parte, ¿no es cierto?, que es la sanidad y específicamente de la brucelosis. Así que... Uy, perdón. Bueno, como ustedes saben, la brucelosis, bueno, es una enfermedad bacteriana, es una zoonosis y según la Organización Mundial de la Salud, como bien le puse ahí, la ha calificado de importancia en la salud pública, de elevada importancia, ¿no es cierto? Está reemergiendo en muchos países y eso es un grave problema, como en algunos países del sudeste asiático, Colombia, Brasil, como vemos ahí. Afecta a numerosas especies, entre ellas obviamente al rumiante, perdón. Bueno, y entre otras características, se excreta por secreción vaginal, semen, calostro, leche y, bueno, causa pérdidas en productividad y limita obviamente mucho el comercio internacional. Acuérdense, para hacer este pantallazo general, este pantallazo general, que bueno, por lo general las vacas no es que siempre abortan, lo hacen en un porcentaje menor, pero luego esa vaca sí es positiva, cada vez que continuamente hace un parto, ¿no es cierto?, elimina al medio millones y millones de bacterias y eso hace que continuamente se siga manteniendo en el rodeo la enfermedad. Si no la identificamos, obviamente, y la eliminamos. Como bien le puse ahí, al aborto o parto a término, ¿no es cierto?, puede llegar a eliminar toda esa gran cantidad de bacterias, de 10 a las 9 hasta 10 a las 13 millones de Bruselas al medio ambiente y eso lo puede ir haciendo hasta aproximadamente unos 60 días después del parto. O sea que es una fuente continua de grande cantidad de bacterias en el cual se mantiene y se perpetúa así esta enfermedad en el rodeo. Estamos mal con el micrófono. Bueno, para seguir introduciendo un poquito más en el tema y hablar un poquito más en líneas generales, es una enfermedad, bueno, como ustedes bien saben, infecto-contagiosa, que afecta, ¿no es cierto?, todo el rodeo. Entonces, lo importante a tener en cuenta, y para su estudio, para la parte epidemiológica, es que la unidad epidemiológica no es el animal, sino que lo tomamos como el rodeo o la majada, o sea, es decir, todos aquellos animales que son susceptibles. Entonces, ante una situación de ese tipo, ¿qué medidas deberemos tomar? Bueno, esa medida que vamos a tomar está en relación directa a la prevalencia que nosotros encontramos, ¿no es cierto?, en un país, por ejemplo. Y en líneas generales, en líneas generales, para tratar de controlar o erradicar una enfermedad, hay diferentes estrategias, ¿no es cierto?, que ya se llevan adelante. Pero cuando tenemos una alta prevalencia de enfermedad, que estamos hablando cuando decimos que tenemos más del 5% de todo el rodeo general o de esa unidad epidemiológica, lo que está aconsejado siempre es la vacunación, ¿no es cierto?, eso va a variar mucho también dependiendo del tipo de vacuna o, digamos, de enfermedad que tengamos. Cuando la prevalencia baja un poquito, que es moderada, entre 1 a 5, en ese caso tenemos la vacunación, lo más indicado que está para llegar a ese objetivo final, que es controlar y erradicar esa enfermedad, es la vacunación más el diagnóstico. Y por último, ¿no es cierto?, cuando la prevalencia es baja, menor al 1%, hablamos ya de diagnóstico y descarte y ya en ese momento estamos tratando de sacar de lado la vacunación. ¿Para qué? Para tratar de facilitar las cosas, ¿no es cierto?, y así poder eliminar más rápidamente a esa enfermedad. No le pego ni las flechitas estas, bueno. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo actualmente en Argentina? Lo que se ha venido haciendo y se ha empezado a modificar un poquito más ahora es la identificación y la eliminación inmediata de esos animales positivos a través del test que se hace acá en la Argentina, que es el de BPA, que es un antígeno basferado en placa, que es un test que, digamos, me clasifica a esos animales si son positivos o negativos. Y después hay una técnica de confirmación que es a través del FPA, como bien le puse ahí, o el 2-mercapto y el RAID, que se hacen en paralelo, ¿no es cierto? Y ahí terminamos de definir si ese animal es realmente positivo o no. Se hace control de movimiento de los animales y obviamente se aplica la vacunación. La vacunación que se hace actualmente acá en Argentina es con la cepa 19, la cepa 19 de Bruselas Bortus, que es una vacuna que está probada desde hace muchísimos, muchísimos años. Fue desarrollada en Estados Unidos en la década de 1930, o sea que imagínense la cantidad de dosis a nivel mundial que se están dando en estas vacunas y unos cuantos países han logrado erradicar la enfermedad a través de la aplicación de esta vacuna. En rumiantes menores lo que se utiliza es la otra cepa, la cepa REV1 de Bruselas Melitensis, que se está actuando en el noroeste argentino con un programa que está llevando adelante el CENASA porque han empezado, o sea, han empezado, no ha habido y hay todavía unos serios problemas de brucelosis en rumiantes menores, a través de la Bruselas Melitensis. Entonces es preciso, y por eso lo puse ahí, recordar que el costo efectivo es el método, costo efectivo más importante en prevenir, controlar y erradicar las enfermedades a través de la vacunación, ¿no es cierto? Entonces, pero eso sí, para controlar las enfermedades podemos o debemos apuntar hacia algunas premisas, ¿no es cierto?, básicas que debemos cumplir, ¿no es cierto? Si queremos erradicar una enfermedad, tiene que cumplir ciertas características, ¿no es cierto? La erradicación de una enfermedad aplica solamente a algunas de ellas, no a todas, ¿no es cierto?, como por ejemplo a vacunas que nos producen mucho, mucho costo económico, ¿no es cierto?, al país, como puede ser el caso de aftosa, como puede ser el caso de peste porcina, ¿no es cierto?, en los cerdos, no la peste porcina africana que está pasando lo que hablaban hoy de China, donde no hay vacuna para esa, pero sí la peste porcina clásica que fue erradicada acá de Argentina y ya no se vacuna más, ¿no es cierto?, y no está presente, gracias a Dios. O también aplica la erradicación para aquellas enfermedades que son zoonóticas, como puede ser la brucelosis o como puede ser la tuberculosis. Mucho es el problema que tenemos con Bruselasuis, la última de todas, que cada vez está empezando a aparecer más problemas en el ser humano por Bruselasuis, está desplazando a Bruselas abortus, que era la que prevalecía, ¿no es cierto?, entre las personas, ¿no es cierto? O sea, hay mucho problema que estamos empezando a tener en relación a las subis. Pero bueno, no obstante, si la infección es compartida por más de una especie y el costo de obtener, ¿no es cierto?, como bien le puse ahí, el estatus libres es mayor, a las pérdidas que pueden causar, ¿no es cierto?, esas enfermedades. Eso se dice que son enfermedades de alta reintroducción, de alta introducción. Entonces, en ese caso, en ese caso, lo que hablamos es no de erradicación, sino de control. Por ejemplo, tenemos el caso de algunas enfermedades que son transmitidas por vectores. Es muy difícil, ¿no es cierto?, poder eliminar los vectores. Hablemos de vectores mosquitos, por ejemplo. En consecuencia, no vamos a lograr nunca, o no se va a poder, por lo menos en el corto plazo, decir que vamos a erradicar una infección, una enfermedad, ¿no es cierto? Pero sí podemos controlarla. Pero bueno, lo que sí tenemos acá presente en la Argentina y lo que se utiliza en esta enfermedad y lo que anda muy bien es la vacunación. Entonces, cuando nosotros vacunamos, al menos tenemos tres consecuencias en los individuos, ¿no es cierto? No solo específicamente en brucellosis, sino en cualquier otra de las enfermedades. O sea, si induce una protección contra esa enfermedad, el animal es más resistente, la susceptibilidad a infectarse disminuye. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la dosis infectiva deberá ser mayor, ¿no es cierto?, en una población vacunada. O sea, es mucho más difícil, cuando tenemos varios animales vacunados, que esa enfermedad se propague o infecte a más cantidad de animales. Y como tercer punto, o tercera consecuencia positiva que tenemos, es que se reduce la diseminación después de ocurrida la infección. Porque otra cosa importante que uno tiene que tener en cuenta, que todas las vacunas no me previenen contra la infección. A veces me previenen contra la enfermedad. O sea, lo ideal sería tener todas vacunas que me prevengan la infección. Pero bueno, no todas son así. Por lo general, las vacunas vivas, como es el caso de la brucellosis, que utilizamos en este caso, me previenen contra la infección y la enfermedad. Pero la gran cantidad de vacunas que se utilizan son vacunas muertas, en especial en bovinos, y no me previenen muchas de ellas contra la infección, pero sí contra la sintomatología con la aparición de la enfermedad en el animal. ¿Se entiende? Cualquier cosa, me preguntan, paramos o volvemos a repetir. Entonces, si nosotros reducimos la susceptibilidad de ese animal infectarse y reducimos la diseminación, o sea, la contaminación al medio, que crea el efecto de esa vacuna, a todo ese ambiente que se genera, se lo conoce como inmunidad de rodeo o población, que es lo que está empezando a tomar más en cuenta la medicina humana, ¿no es cierto? Es un concepto que está sacando de la medicina veterinaria, que es esto de inmunidad de rodeo, inmunidad de población, con enfermedades tan problemáticas como es el tema de la influenza, cuando aparecieron esos brotes, ¿no es cierto?, que apuntaban hacia pandemia. Entonces, para ir resumiendo, entre las ventajas que tenemos de la vacunación, incrementa la inmunidad de rodeo o majada, o sea que es muy importante vacunar, disminuye en este caso el riesgo de aborto, obviamente, reduce la diseminación y reduce la incidencia en los seres humanos. Es un dato que no debemos olvidar, que no es menor, es mayor, y más en otras producciones, como les voy a mostrar aquí, que este es un dato bastante interesante, que me gustó ponerlo, a pesar de que no es bovino, pero sí es caprino, pero bueno, que es la brucelosis. Mire, estos son todos los casos de brucelosis en seres humanos, a lo largo de 1993 hasta el 2017, como ven ahí en el eje de la SEC y los años, y vemos los casos que ha habido de reportes de enfermedad en seres humanos a lo largo de los años. Donde está esta flecha, es el año que se comienza a introducir la vacunación en todos los animales en el noroeste argentino. En este caso, no se respeta un poco lo que dice la vacuna, o sea, lo que dicen los productores de esta vacuna, de vacunar a esa hembra en edad prepuberal, como teníamos una condición tan preocupante de una prevalencia de la enfermedad tan alta, perdón, de una incidencia de la enfermedad tan alta, donde teníamos tantos casos en seres humanos, se decide que tiene que actuarse de manera rápida, sistemática y se vacuna a todos los animales en pie. ¿Por qué? Automáticamente lo que vemos es una caída muy grande en los casos de brucellosis en el ser humano. Cuando se logra más o menos el 65, 70% vacunar de la población caprina en todas esas provincias, desde Mendoza, La Rioja, San Juan, empieza a disminuir considerablemente aún más la cantidad de casos en seres humanos. Como ven, el efecto de la vacunación en el ser humano se traduce, o sea, se traduce con menores casos, es bastante gráfico e interesante para ver. Pero bueno, no obstante, la vacunación también tiene alguna serie de desventajas. Por sí sola, es difícil de ir, de poder llegar a controlar o erradicar una enfermedad, en consecuencia debe ir acompañadas de otras medidas de control. Se dificulta el diagnóstico al inducir una inmunidad muy fuerte, porque esta vacuna es una de las vacunas más potentes que tenemos en el mercado. Pero bueno, hoy tenemos los medios para poder diferenciar claramente si los títulos que genera ese animal son por vacunación o son por infección. Se puede decir, que esto está demostrado científicamente, que hasta el 16% de los animales que son vacunados pueden llegar a tener títulos hasta los 4 años, o sea, pueden llegar a ser positivos. Entonces, en ese caso, ahí la situación se complicaría un poquito más para el diagnóstico. Pero bueno, podemos tener alguna sugerencia, que es lo que se está llevando adelante para reducir los efectos adversos de la vacunación, cambiar la vía de inoculación, ¿no es cierto? Esto es lo que está ocurriendo en el ejemplo que les mostraba recién de vacunación de ovinos y caprinos en el noroeste argentino. En vez de aplicarla sucutáneamente, se aplica por vía conjuntival y se genera una inmunidad mucho más sólida a nivel de mucosas, que es por donde ingresan los microorganismos, y menos una infección o una, digamos, una sintomatología sistémica. En consecuencia de ello, es mucho más fácil poder después diagnosticar claramente a través de los métodos diagnósticos que poseemos. O si no, también podemos restringir la edad de vacunación en las terneras, ¿no es cierto? Ustedes saben, o la gran mayoría sabe, que la aplicación de esta vacuna de la brucellosis es solamente a las terneras, volviendo al bovino, entre los 3 y los 8 meses de edad, o sea, una edad prepuberal, porque esta bacteria tiende a acantonarse, ¿no es cierto?, en el sistema reproductivo. En consecuencia, si vacunamos después de esa edad, cuando el animal es puber, al acantonarse en el sistema reproductivo, empieza a tener títulos de anticuerpos muy altos por mucho tiempo, que perduran por mucho tiempo, entonces el diagnóstico se hace mucho más difícil. Este es un trabajo que hicimos acá en la Facultad de Veterinaria ya hace unos años, donde vemos dos grupos de animales, perdón, dos grupos de animales en el cual estos que están acá arriba se vacunaron a la edad que nos dice la ley, más cercano a los 8 meses, y la otra línea, bueno, esto anda más o menos, que está abajo, se vacunaron a los 3,5 meses. Como ven, los títulos de anticuerpos, medidos por las técnicas para luego realizar el diagnóstico, son menores, son inferiores, y acá no se ve muy bien, pero caen más en el corto plazo, cuando vos vacunás a una hembra hacia la edad más temprana, que aquello que vos vacunás hacia una edad que está próxima a la pubertad, ¿no es cierto? En definitiva, restringir la edad de vacunación a una edad más temprana podríamos ayudar a facilitar el diagnóstico el día de mañana, ¿no es cierto? Bueno, eso medio como para introducirlo, ¿no es cierto?, en relación a la brucelosis y la vacuna que se utiliza actualmente en Argentina, que es la cepa 19. Entonces, de ahí saltamos un poquito a la situación epidemiológica de estos últimos años en relación a la brucelosis, acá en Argentina. O sea, uno de los últimos grandes trabajos que se hizo, no último porque después pasó a otro, pero fue en el 2004-2005 donde se mostraron aproximadamente 18.000 animales. Esto nos arrojó una prevalencia individual por animal de 2,15%, o sea, bastante elevadita, y una prevalencia de predios, que eso es lo más problemático también, de 12,4% a nivel de país, ¿no es cierto? Pero, para la Pampa-San Luis, en el año 2010, otro trabajo realizado por el Senasa, la situación aún era no tan feliz, ¿no es cierto?, desafortunadamente, como ven ahí, donde teníamos todavía, o mejor dicho, bueno, una prevalencia individual de 2,3% y de predios del 26%, o sea, bastante, bastante preocupante. En relación a San Luis, ¿no es cierto?, que tenía un poco menos. Pero bueno, muy superior nosotros en la Pampa a la media nacional, como pueden ver, ¿no es cierto? Entonces, desde ese relevamiento se empiezan a tomar, ¿no es cierto?, algunas acciones, que eso fue bastante interesante, ¿no es cierto?, como es la vacunación simultánea de las terneras con aftosa, por medio de resoluciones del Senasa, ¿no es cierto?, y un control más estricto de movimiento y saneamiento de aquellos predios infectados. En consecuencia de esas medidas, se llega a otro gran relevamiento que hace el Senasa en el 2014, y nos llevamos una agradable sorpresa, la verdad, porque se empezaron a hacer las cosas, o empezaron a aparecer números más interesantes. Como ven, este segundo muestreo que hace el Senasa es mucho mayor que el primero, estamos hablando de 30.508 animales, de los cuales dieron 245 positivos, o sea que la prevalencia, como ven, bajó a 0.81%, prevalencia individual, ¿no es cierto?, es bastante interesante. Pero, por otro lado, no hay que ser tan poco descoyante en eso, es que los predios, desafortunadamente, se siguen manteniendo igual que en el año 2004, ¿no es cierto?, o sea, de 810 predios, tenemos 100 positivos, se mantuvo en 12.35% la cantidad de predios positivos. Se redujo, sí, considerablemente, significativamente, el número de animales infectados. Y si vemos, ahí yo puse el de la pampa, si lo comparábamos recién con el muestreo del 2010, bajó considerablemente también, porque se hizo un trabajo más a conciencia y vacunación de las terneras, ¿no es cierto?, y como vemos, bajó la prevalencia individual a 0.23%, bastante interesante, y de predios también, debajo de la media nacional, a 7.14%. O sea que tenemos unos números bastante interesantes. En conclusión, podemos decir que la prevalencia individual se redujo significativamente del 2.15% a 0.8% en estos años, y básicamente por dos medidas, dos medidas, que fue la vacunación sistemática de las terneras, y la ampliación de la cobertura vacunal. ¿Qué quiero decir con esto? Que el incorporar, ¿no es cierto?, la vacunación de las terneras en conjunto con las tosas, trajo una consecuencia muy positiva. O sea, hay más cantidad de animales que se han vacunado, y de hecho ya después se lo voy a mostrar, pero se están llegando prácticamente al 98, 99% de las terneras nacidas en Argentina vacunadas. Eso es un dato muy, muy alentador, y eso es lo que ha traído como consecuencia este efecto positivo. Lo que no es positivo es que, indudablemente, todavía, como bien le puse acá, hay poco control en la eliminación de algunos animales positivos. ¿No es cierto?, la prevalencia de predios se mantuvo, es el mismo porcentaje de predios entre los dos muestreos, pero bueno, como dato positivo, medio para concluir al respecto en esto, es que el número de animales por predios positivos se disminuyó, se redujo, ¿no es cierto?, significativamente. A eso llevamos a lo que pasa, ¿no es cierto?, a principios de este año, que se establece una nueva reglamentación, una nueva modificación del SENASA, en el cual ahora se va a tratar de favorecer aquellos predios, que me parece muy bien, que han hecho las cosas bien y que son negativos, ¿cómo llegar a negativos? Entonces, lo que primero se hace, se establece lo que se conoce como el DOES, que es la determinación obligatoria del estatus sanitario, que el productor lo debe realizar, todo productor lo debe realizar, ¿no es cierto?, todo productor que tenga actividad de cría, ¿no es cierto?, de reproducción. Si el muestreo es negativo, con un solo muestreo negativo, ya el predio queda libre, ya el predio queda libre, o sea que se favorece mucho eso y aquel que realmente se esmera, ¿no es cierto?, en hacer las cosas bien, se lo favorece. Entonces, eso es muy, muy interesante. También se facilita el mantenimiento del estatus. ¿Qué quiere decir con esto? Que no hace falta, ¿no es cierto?, volver a muestrear la totalidad de los animales para un segundo muestreo, porque eso hay que mantenerlo anualmente, este estatus, sino que se va a mostrar un N, un número representativo del total de lo que uno tiene, que es una tabla, que no la puse acá, que está muy bien explicada, depende de la cantidad de animales que tiene, usted, ¿no es cierto?, va a tomar una muestra representativa de eso, no hace falta mostrar la totalidad de los animales para mantener ese estatus. Y bueno, y al predio que es positivo, se establece un saneamiento pautado, ¿no es cierto?, con aquel médico veterinario acreditado de confianza y se le informa al SENASA. Se le informa al SENASA que la fecha del próximo sangrado y también la fecha de eliminación del positivo, y ahí es donde se hay que hacer hincapié, porque eso es lo que nos estaba fallando y nos seguía manteniendo esa cantidad de predios positivos, o sea, nos estaba fallando el problema de la eliminación, en definitiva, de ese animal positivo. Ese animal positivo no tiene otro destino que no sea la faena, no tiene que ir a un remate y de ahí a otro campo, sino que tiene que ir a un remate o directamente al frigorífico, ¿no es cierto?, que vaya directamente al frigorífico. O sea, es importante que se verifique ese cumplimiento de la eliminación realmente de ese animal positivo. Entonces, los predios libres no deberán hacer diagnóstico previo al movimiento, eso es bastante interesante, de aquella categoría susceptible, pero los predios en saneamiento tendrán que hacer sí el diagnóstico previo al movimiento para verificar su condición, ¿no es cierto?, o sea, todo aquel que esté libre ya queda por otro camino. Ahora, aquel que está en saneamiento, cuando mueve a algún animal, tiene que ver, tiene que mostrarlo y ver si realmente es positivo o negativo. Si es negativo, sigue su camino, pero si es positivo, no, a faena. En definitiva, esto es lo que, digamos, para graficarlo, bueno, como partiendo de este punto, ¿no es cierto?, bueno, se debe efectuar la determinación, medio para resumirlo, obligatoria el estatus sanitario, eso es un plazo de dos años, hasta dos años, comenzó ahora hace muy poquito, si hacemos un muestreo de los animales nos da negativo, ya tenemos el estatus libre de brucelosis en ese establecimiento, en el caso que nos dé positivo este estatus sanitario de ese establecimiento, se diseña, ¿no es cierto?, un saneamiento con el veterinario acreditado y en un plazo de 60 días se deberá informar de dos acciones al CENASA, ¿no es cierto?, que es la fecha del próximo diagnóstico y la fecha de eliminación de esos animales positivos. Entre esas dos fechas no puede pasar más de 365 días, entonces el CENASA va a corroborar realmente que ese animal vaya a faena, ¿no es cierto? Por último y medio para compararlos un poquito con lo que está pasando en nuestros países vecinos, bueno, en realidad en Uruguay y en Chile ellos están un poquito más adelantados, ¿no es cierto?, acá yo incorporo a partir del siglo pasado, hacia 1998, 99, ¿no es cierto?, ya tenían ellos en el Uruguay una prevalencia bastante baja, de alrededor del 1%, en ese momento se decide dejar de utilizar la vacuna que estamos utilizando acá en la actualidad, que es la CEPA-19, o S-19 puede aparecer, como diferentes siglas. Pero se inicia con ello una estricta vigilancia, no obstante, empiezan a aparecer algunos focos, no hace muchos años atrás, en los departamentos Rocha y San José, y ellos incorporan otra vacuna, que es la que también se hizo mucho ruido acá en la Argentina, pero que no está permitido su uso, es la RB51, que es una vacuna también viva, pero la diferencia que tiene con la CEPA-19 es que cuando uno vacuna no genera anticuerpos diagnósticos y es mucho más fácil, ¿no es cierto?, realizar el diagnóstico diferencial, si es título vacunal o si es título por infección. Pero tiene una gran desventaja esta vacuna, tiene una gran desventaja, por eso la puse en rojo, es que esta vacuna es viva también, como la CEPA-19, pero está atenuada con rifampicina. Rifampicina es el antibiótico de elección en el tratamiento de la brucelosis en medicina humana, o sea que si nos infectamos con esta vacuna y si el médico nos da rifampicina, vamos a seguir teniendo problemas, no nos vamos a curar, ¿no es cierto? O sea, tiene unas cosas muy interesantes, muy positivas, pero también tiene una serie de inconvenientes, y más con la situación que estamos viviendo, donde la resistencia antibiótica es un serio problema en el cual deberemos sentarnos a charlar y a trabajar fehacientemente porque la situación viene muy, pero muy complicada al respecto del uso indiscriminado de antibióticos, ¿no es cierto? Y ya hay muchos, está hablando, la Organización Mundial para la Salud de Animal, está hablando, mejor dicho, la Organización Mundial para la Salud de Seres Humanos, que estamos cerca de entrar a una etapa previo de la Segunda Guerra Mundial antes de que se descubriera o cuando se descubre, ¿no es cierto?, el uso de la penicilina, porque no va a haber nuevas drogas en el corto plazo y porque la resistencia a antibióticos es terrible la que hay, ¿no es cierto? Entonces, no es sencillo tampoco, no es fácil de incorporar uno, si voy a vacunar con una vacuna realmente que la hicimos nosotros, pero que es resistente, o sea, creamos una cepa que es resistente a un antibiótico de elección, o sea, tiene sus ventajas, pero hay que poner todo en la balanza, ¿no es cierto? ¿Qué hacen ellos entonces? Porque la inmunogenicidad, o sea, la capacidad de despertar inmunidad es menor que el de la cepa 19. Bueno, ellos vacunan las terneras entre los 4 a los 6 meses de edad, vacunan la vaquillona también previo al servicio, y todo animal adulto que ingrese previo al servicio, o sea, ellos dan más de una dosis. La cepa 19 que tenemos actualmente en Argentina solamente nos permite entre 3 y 8 meses de edad, en edad prepuberal, solamente a las hembras, y la inmunidad dura toda la vida productiva del animal, o sea, la vacuna es muy eficiente, la cepa 19. Esta es un poco menos eficiente, por eso se puede llegar a repetir, y aparte, como le dije recién, porque tiene esa gran ventaja, y por eso se ha incorporado en muchos mercados, es que no genera anticuerpos diagnósticos. Entonces es fácil diferenciar título vacunal de título de infección. Se identifican los animales, ¿no es cierto?, con caravana, celeste, o se le hace una señal, y bueno, todo esto se lo realiza un veterinario acreditado que, bueno, carga todo ante la autoridad, ¿no es cierto?, online. El predio, cuando lo consideran libre, es ellos, luego de dos muestreos negativos, con un intervalo mínimo de 120 días, y el diagnóstico se hace con unos sistemas muy parecidos al nuestro, nosotros utilizamos, como le decía recién, BPA, ellos utilizan rosa de bengala, que es muy parecido, y PAL es lo que se utiliza acá en Argentina en la leche, en los tambos, que es la prueba del anillo en leche, y después son las pruebas confirmatorias, que utilizan Rebanol, 2-mercaptoetanol, bueno, ELISA, son unas pruebas media similares a las que utilizamos acá en Argentina. Pero, ¿qué se hace con los positivos?, que es lo interesante, bueno, en este caso esos son un poquito más estrictos que nosotros, los marca con una B en la quijada, por el veterinario oficial, y tienen 30 días de haber emitido certificado como animal positivo para que sea enviado a faena ese animal. Y así es como ellos han logrado conseguir, ¿no es cierto?, controlar fehacientemente la brucelosis. Ellos están un poquito más adelantados que nosotros. Por el otro lado, para ir ya medio finalizando, Chile también está un poquito más adelantado que nosotros, en este caso utiliza un programa similar al de Uruguay, ya en 1975 inicia un programa de control cuando tenía una prevalencia casi del 8%, en 1982, como ven ahí, la prevalencia se reduce a 2,9%, se sigue reduciendo la prevalencia en 1991 a 2,4%, pero tenía un alto porcentaje de predios infectados, como vemos, de casi el 21%. Entonces se inicia un programa de erradicación donde el Estado, que eso es otro, cubre gasto de muestreo de diagnóstico. Bueno, un profesor mío siempre me decía que para que un control sea efectivo, digamos un programa de control y erradicación, es que el Estado tenía que jugar y, ¿no es cierto?, intervenir y ayudar a ese productor en el control o en la eliminación de lo que fuere. En este caso, no cubre los gastos de eliminación de eso, pero sí cubre los gastos de ir al veterinario a muestrear y del laboratorio, ¿no es cierto? En 1997 se reemplaza la cepa vacunal que utilizamos nosotros ahora, la cepa 19, por la RB51, esa que le hablaba recién, pero en el 2005-2006 la prevalencia se estanca y se detecta, como el principal problema que es estancamiento, que nos sigue cayendo, la libre circulación de los animales positivos, o sea, lo que estamos medio nosotros hemos identificado ahora, ¿no es cierto? Entonces se intensifican los controles para identificar aquellos animales o aquellos predios que tienen animales positivos y se corrobora que esos animales positivos vayan realmente a faena. En definitiva, llega al 2015 con una prevalencia bastante buena del menos 0,4%, o sea, ellos ya tienen algunas regiones que son libres, que ya se han dejado de vacunar, en especial la región más sur, la que está bien pegada con, como es, la isla de Tierra del Fuego nuestra. Bueno, Tierra del Fuego en la Argentina, ¿no es cierto?, es libre, no se vacuna contra brucelosis, del lado argentino. El diagnóstico, bueno, es muy parecido también a lo que hace en Uruguay, diagnóstico Rosa de Bengala, ELISA de competición, y también FPA, que es lo que utilizamos nosotros como prueba confirmatoria, ¿no es cierto? Y bueno, la utilización de la RB51 en terneras, mayores a 5 meses, revacunación de la hembra previo al servicio, y toda hembra que ingresa al establecimiento. Y acá hago un pequeño, digamos, esto es un dato, ¿no es cierto?, que lo saqué ahora hace muy poquitito, sobre la Organización Internacional de Episodias, como vemos ahí, donde nos muestran las diferentes cantidades de focos que han habido ocurriendo a lo largo de estos últimos años. Desafortunadamente, durante el 2015-2016, Argentina no informó de nada, pero bueno, los últimos 6 meses del 2017, tenemos 1.426, y en el 2008 todavía teníamos 2.232 focos de brucelosis. Como ven Chile y como ven Uruguay, los focos no es que hay, no le observo o no le observa mucha gente que están estudiando estos datos, una significativa caída con lo que están, a raíz de las medidas que están tomando. Y algunos de los expertos están hablando de la incorporación de la vacuna RB51 que está metiendo, como digamos, podríamos decir, como que se está metiendo la cola en algún lado ahí, ¿no es cierto? Hay algo que todavía, ¿no es cierto?, no se logra elucidar ahí. Entonces, ¿por qué cambiar de vacuna, no es cierto?, porque mucho se habló y mucho se discutió al respecto de, bueno, saquemos la cepa 19, que es la que estamos utilizando acá en Argentina, que nos dificulta mucho el diagnóstico, incorporemos la RB51, ¿no es cierto?, que no genera anticuerpo diagnóstico y es mucho más fácil llegar a poder diferenciar animales y así identificar realmente los positivos, pero el tema es que esta vacuna, como les decía recién, la principal ventaja es que es resistente, o sea, es resistente al antibiótico de elección para el tratamiento en medicina humana, fue creada no hace mucho tiempo, aproximadamente en la década del 90, comparada con la cepa 19, que fue desarrollada en 1930, imagínense la diferencia en los millones de dosis que se han dado a lo largo del mundo. Y hoy se sabe que hay muchos países que han podido erradicar la brucelosis a través de la utilización de la cepa 19 y no de la RB51. Hasta ahora no hay, está bien, ya termino, hasta ahora no hay, ¿no es cierto?, ningún país, ¿no es cierto?, que haya podido erradicar a través de la utilización de RB51. Bueno, medio para ir resumiendo y diciendo que en comparación con la otra vacuna que tenemos mucha cantidad de datos, con la cepa 19, empezaron a aparecer algunos informes, porque es una vacuna relativamente nueva, de los problemas que está generando esta RB51, que tanto a veces nos quieren imponer por ahí, no sé qué intereses, ¿no es cierto?, pero hay que tener mucho cuidado porque están empezando a aparecer infecciones cuando luego de vacunar, ¿no es cierto?, se reproduce la enfermedad en los animales, como es el caso ese de 1999. O sea, todo esto está documentado, son trabajos científicos que fueron, como es, publicados. Y también, ¿no es cierto?, y esto es bastante nuevo porque es del 2019, ya van tres casos, ¿no es cierto?, de infecciones del ser humano por consumir leche no pasteurizada. Existen algunos países, en especial, ¿no es cierto?, en los países más desarrollados, como Estados Unidos y Europa, donde hay mucha gente que toma la leche, ¿no es cierto?, sin ningún tratamiento, que son las granjas orgánicas y demás, en el cual no se permite la, ¿no es cierto?, la pasteurización, pero con esto de que esta vacuna no me genera anticuerpo diagnóstico, yo vacuno, yo vacuno, yo vacuno, y lo que estamos haciendo es producir una sobrecarga, ¿no es cierto?, bacteriana a ese sistema inmunitario, porque no sabemos bien si damos dos, tres o cuatro dosis en la vida de ese animal, si no hay un protocolo claro, en consecuencia, lo que hace que se llegue a cantonar esa bacteria en los ganglios supramamarios, luego pasa leche, y es lo que está pasando y lo que ha descubierto ahora también en algunos lados en México, ¿no es cierto?, aparte de estos casos de Estados Unidos. O sea que, como ven, la situación es un poco más complicada. Así que, bueno, para finalizar, del 2004 al 2014 se redujo significativamente la prevalencia de la enfermedad, importante y preponderante, por eso se lo puse así, es vacunar, mantener una elevada cobertura vacunal, y como vemos ahí ese dato, en el 2017 se llegó a vacunar más del 97% de las hembras que nacieron en Argentina, eso es un dato muy interesante, porque eso nos garantiza, que hay una amplia cobertura, y bueno, y trabajar, que eso es lo que está haciendo ahora el SENASA con esta nueva reglamentación, en identificar y eliminar efectivamente, ofrecientemente, aquellos animales positivos. Así que estamos ante una gran oportunidad, como bien le puse ahí, y a no desaprovecharla, ¿no es cierto? Así que, muchas gracias, espero que no le haya mezclado mucho las cosas. Gracias. Le agradecemos a Guillermo Meiglia. Gracias. Gracias.